iPhone 11 tras una sobrecarga no enciende, se ha quedado muerto. Tenemos en nuestro taller precisamente este dispositivo, un iPhone 11 que no recibe carga. Como podemos ver en la PowerZ, el dispositivo no recibe corriente. Hola a todos, soy Leonardo y en este videotutorial vamos a aprender juntos cómo proporcionar una solución efectiva a cualquier iPhone que tenga problemas de carga. Este caso de hoy es un buen ejemplo de ello. El primer paso en nuestra ruta de reparación es quitar los dos tornillos ubicados en la parte inferior del dispositivo. A continuación, con la ayuda de una púa de plástico, procedemos a levantar con cuidado la pantalla. Mi enfoque aquí es no pasar demasiado tiempo en pasos que son relativamente sencillos en el proceso de reparación, dejando más tiempo y concentración para aquellos pasos que revisten mayor importancia. Ahora avanzamos al siguiente paso, que requiere que retiremos todos los tornillos de la chapa superior del dispositivo. Antes de retirar cualquier conector de la placa base, es muy importante asegurarse de que se ha retirado el conector de la batería. Este es un paso crucial para evitar cualquier posible daño a la placa base. Si el dispositivo sigue sin encender, lo que hacemos es recurrir a un tester para medir la continuidad en el conector de la batería. Así empezamos la búsqueda de cualquier cortocircuito que pueda existir en el conector de la batería. Como podemos ver, en nuestro caso actual, detectamos un cortocircuito en el conector de la batería. Seguimos con nuestro diagnóstico con la ayuda de una fuente de laboratorio. Al hacerlo, confirmamos que efectivamente tenemos un cortocircuito. Aceleramos un poco las cosas, procedemos en cámara rápida a retirar todos los conectores de la placa base. ¡Suscríbete al canal! Finalmente, estamos en condiciones de retirar la placa base. Es un paso que requiere precaución para evitar dañar cualquier componente. Aquí es notable que la placa base no ha sido manipulada previamente. Esto significa que las dos placas no se han separado antes. Es vital para nosotros trabajar con placas que no han sido manipuladas, manteniendo la integridad de las mismas. El siguiente paso en nuestra reparación consiste en retirar las protecciones de espuma de la placa base. Ahora vamos al microscopio para realizar una inspección visual minuciosa. De esta manera, aseguramos que se mantienen en condiciones óptimas. Este paso es de gran importancia en todo el proceso de reparación, ya que nos permite detectar posibles daños en la placa. Un buen microscopio es esencial para este tipo de trabajo. Si estás empezando en la reparación de móviles, necesitas tener algunas herramientas clave como una fuente de laboratorio, un soldador, una estación de aire y, por supuesto, un buen microscopio. Después, las pinzas y otros suministros son más asequibles. Voy a dejar enlaces en la descripción del video, para que puedas adquirir nuestras herramientas que hemos equipado en nuestro laboratorio. En este largo viaje de reparación de dispositivos, comienzas de manera básica y poco a poco vas avanzando. Para generar ingresos, es necesario invertir, especialmente en herramientas de calidad. Si no lo haces, te puedes quedar atrás. Recuerda, las herramientas no necesitan ser adquiridas todas de una vez. Puedes comprarlas poco a poco, a medida que avanzas y adquieres más experiencia. Hoy en día tenemos herramientas con las que podemos separar todas las placas de iPhone, desde el modelo iPhone X hasta el iPhone 14. En mi taller, tengo varias máquinas separadoras de placas para este propósito. A partir de los 220 grados Celsius, podemos empezar a intentar separar las placas. En todos mis videos, comparto este consejo. Para evitar dañar los pads de la placa base, hay que tener una mano suave y levantar la placa poco a poco, sin aplicar demasiada fuerza. Es como manejar un bebé recién nacido en tus manos. También puedes optar por usar guantes, ya que la placa base puede alcanzar temperaturas de hasta 180 grados Celsius, lo que puede resultar bastante caliente. En este paso vamos a enfriar la placa, utilizando un ventilador de ordenador. Es una opción muy económica y te dejo un enlace de compra en la descripción. Para retirar la placa base, utilizo la punta afilada de un bisturí. Volvemos al microscopio para analizar los pads. De esta manera podemos verificar que todos los pads están en buen estado. La reparación de este tipo en concreto puede tener un coste entre 100 y 150 euros, dependiendo de donde lo lleves. Son reparaciones que requieren un poco de experiencia y algunas herramientas específicas. Si tienes problemas con la placa base en algún iPhone, te dejo un enlace de recogida con Coreos Express. Aquí arriba en la pantalla te dejo el enlace. Trabajamos en todo el territorio nacional. Ahora continuamos con nuestro videotutorial. Como podemos observar, todos los pads están intactos. En este paso vamos a identificar si el cortocircuito persiste en la cara A o en la cara B de la placa. Como podemos ver, el cortocircuito persiste después de separar las placas, lo que indica que el fallo está en la cara A. Esta es la manera más eficiente y fácil de identificar dónde se encuentra el problema. Separar las placas y buscar con la ayuda de un tester los cortocircuitos en la placa. Lo más común es que tengamos problemas solo en una placa. Ahora recurrimos a la cámara térmica para encontrar zonas de calor en la placa. Inyectamos corriente a la placa y esperamos. Yo le he metido 4 voltios y 3 amperios. Si te fijas bien en la imagen, podemos ver un pequeño pulso en un componente pequeño justo en el centro de la placa base. Luego nos desplazamos a un emulador esquemático para ver exactamente en qué zona se calienta. Y es justo aquí, en esta parte. Es prácticamente este condensador que está en la línea VDD-Main. Si no tienes una cámara térmica, no pasa nada. Hoy en día hay muchos trucos económicos para encontrar los cortocircuitos en la placa. La única diferencia es que lleva un poco más de tiempo encontrarlos. Pero si eres principiante, es probable que no tengas un alto volumen de trabajo, por lo que tendrás tiempo de sobra. Una vez que encontramos la línea en cortocircuito, soldamos un cable e inyectamos corriente. Si no tienes mucha experiencia, puedes ingresar el voltaje y el amperaje de la línea. En el diagrama esquemático lo tienes. Más adelante te voy a enseñar varios trucos sobre este tema. Si te gusta este tipo de contenido, dale un fuerte like y suscríbete a nuestro canal. Aprovecha esta oferta. Es totalmente gratis. Abajo en la descripción te dejo el enlace de compra del rocín. Solo tienes que utilizar la punta del soldador y expandirlo por la zona. Cuando lo tengas todo cubierto, ingresa corriente con la ayuda de una fuente de laboratorio justo en el cable soldado en la placa base. Como puedes ver, hemos descubierto el condensador que estaba en cortocircuito. En el próximo paso, limpiamos la placa, aplicamos un poco de flux y retiramos el condensador quemado. Si no quieres correr riesgos aplicando calor, entonces lo podemos retirar con la punta del bisturí. Una vez retirado el condensador, comprobamos con el tester en modo continuidad las dos pistas. Una debe pitar a tierra y la otra no. Después de quitar el cortocircuito, vamos a soldar un condensador nuevo. Aquí tenemos la placa base. Vamos a comprobar la cara A. Conectamos la pantalla y con la ayuda de una fuente de laboratorio, encendemos el móvil. Conectamos la pantalla. Gracias por ver el video. Podemos ver que el teléfono por fin enciende perfectamente. El último paso consiste en unir las dos placas. Tenemos que unir la cara A y la cara B. Para este proceso utilizamos la misma herramienta. Es muy importante aplicar flux por todo alrededor. Como te prometí en otros tutoriales, para unir las dos placas no voy a hacer reballing. He conservado el mismo estaño y he colocado un flux de alta calidad. De esta manera conseguimos mantener la soldadura original de Apple. Eso sí, hay que separar las placas de manera correcta y no tener bolas unidas entre sí. Cuando la placa emite un humo blanco, entonces el estaño se ha fundido y podemos apagar la máquina. Por último, hay que enfriar la placa utilizando un ventilador. Así es. Así es. Muchas gracias. Para no alargar el video, no vamos a tardar con el proceso de montaje. Encendemos el móvil y miramos el consumo. Podemos ver un consumo de 1 amperio y 300, lo cual indica que es una buena carga. Espero que te haya gustado el video. Yo soy Leonardo y nos vemos en el próximo. Un saludo. Gracias por ver el video.